Día lunes, 8 de abril, tercera hora de transmisión, María Mercedes llegó a la comunidad. Llegan las noticias de la comunidad, ¿qué tal Robert? Amigos, muy buenos días, gracias por estar en nuestra sintonía, estamos listos con las soluciones. Soluciones, cualquiera trabajamos inmensamente en favor de ustedes, número en pantalla para que por favor nos envíen lo que tanto les moleste, les fastidia, son varios puntos en los cuales nosotros aupamos. Así es, activa la línea en WhatsApp, 098-518-4393, número mágico que siempre tiene que estar presente en los hogares de los quiteños. Hoy es día de eclipse, de sol. Hoy habrá eclipse parcial, estábamos revisando ya la información, únicamente en Galápagos, en la isla de Sabela, seguro que se va a observar este fenómeno natural, pero también podemos estar pendientes acá desde las 11 y 7 de la mañana. ¿Pero qué se va a ver? ¿Algo? Es un eclipse de luna, es cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra y tendremos que tener precaución también, si miramos al cielo por dejarnos los ojos. ¿Habrá penumbra? ¿Habrá penumbra? Dicen los expertos que al menos por 5 horas. Sí, algo. No sabemos si aquí en específico, porque será parcial. Aquí en el Ecuador, yo creo que muy poquito, más es en el norte de nuestro continente. Sí, en el hemisferio norte, Canadá, México, Estados Unidos. Allá el alboroto es, porque esto pasa muy de vez en cuando. Dicen que el próximo será en 2044. Muy bien, ¿cuándo? Allá el alboroto, los aguereros del mal, y como tembló Nueva York el día viernes. Ajá, imagínense. Ajá, imagínense, así estamos. Y la NASA en internet, ahora que estamos muy globalizados, podemos verlo, la NASA va a estar transmitiendo este fenómeno. Y va a estar muy interesante también verlo, ¿no? Algo que sucede casi nunca. Lo que a nosotros nos gusta, usted lo puede seguir, aquí seguramente habrá algo de penumbra, ya lo sabremos. Bueno, es día lunes, comenzar semana. Optimistas, con ganas, para que esta semana sea realmente provechosa. Con toda la energía y por supuesto, acompañándonos a todos nosotros, que también estamos en el www.tvc.com.es. La Universidad del Mal sigue siendo de las subidas. Así es, en Tumbaco, el conductor de un vehículo tuvo que embestir a dos delincuentes que intentaron asaltarlo. Uno de estos sujetos, de estos pillos, efectuó varios disparos, pero la víctima logró ingresar al domicilio. Tenía vidrios de seguridad. Así es, esto como siempre fue captado por cámaras de seguridad, que nos permite estar alertas ante situaciones similares que se nos podrían presentar. Vamos a verlo. ¡No, no, 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 no! Para defenderse, el ciudadano hace maniobras para ingresar a su domicilio y lo logra. Tras levantar la motocicleta del suelo, intentaron encenderla, pero sus esfuerzos fueron en vano y desaparecen de la escena. Ahí se le ve que le disparan en las ventanas, todo, pero no sucede nada. Claro, ha sido un carro de alta gama, entonces ha tenido la película de seguridad en los vídeos. El rápido accionar del conductor frustró el intento de robo en cuestión de minutos. El hecho, captado en vídeo por una cámara de seguridad donde reside la víctima en la parruquia de Tumbaco, ha generado conmoción por la violencia en el acto delictivo. Ya de disparos e intentos de muerte, eso no has escuchado mucho por acá, entonces todo el mundo está asustado. La Policía Nacional confirmó que el conductor no resultó herido. Los delincuentes lo habrían perseguido desde su lugar de trabajo en el centro de Quito. Las unidades investigativas levantaron los indicios balísticos. Aparentemente es un arma de calibre 9 milímetros, se encuentran ya las unidades investigativas en conocimiento y el vehículo tiene un rasgo de impacto también, pero el propietario no tiene algún atentado en su humanidad. Horas más tarde de este evento en la misma parroquia, pero en el barrio Churuloma, sujetos armados asaltaron a clientes de un local comercial. Se llevaron todas sus pertenencias. La policía no descarta que se trataría de los mismos delincuentes que dispararon al conductor. Estamos encadenando la información para tratar de ubicar estas motos. Informó Priscila Cadena. Más noticias, tres presuntos delincuentes fueron detenidos por la Policía Nacional en el sector de Chilibulo, en el sur de Quito. Según las autoridades, los hombres se habrían robado dos carros y los estaban llevando hacia una zona periférica, esto para desvalijarlos por completo. Su actitud prendió las alarmas de los uniformados. Eran aproximadamente las dos de la mañana del pasado sábado, cuando el transitario inusual de estos sujetos, remolcando a dos vehículos, avivó sus dudas. Por disposición del EQ911, se traslada el móvil Chilibulo a verificar la presencia de dos vehículos que están en actitud sospechosa. Llegando al lugar el patrullero y pueden identificar que sí, en uno de los vehículos se encontraban tres ciudadanos en el interior del mismo y en el otro vehículo un ciudadano. Al percatarse de la presencia policial, los sospechosos intentaron huir del lugar, pero su jugada no les salió tan efectiva como esperaban, pues como ambos carros estaban atados uno al otro, la maniobra que implementaron solo les llevó a estrellarse contra el mundo. Quieren darse a la fuga en el vehículo y logran impactarse con un semáforo. En ese momento los policías toman procedimiento, se bajan los ciudadanos que están en actitud sospechosa, salen en precipitada carrera, los servidores policiales logran alcanzarles a tres de ellos y procediendo a la presión de los mismos. Ya en poder de los gendarmes se pudo verificar que ambos automotores estaban reportados como robados. Al parecer los vehículos son robados en otro sector, pero un vehículo obviamente le está remolcando, se podría decir al vehículo, porque de lo que tenemos conocimiento el vehículo es eléctrico y no pudieron prenderle y por eso es que con el vehículo le están remolcando. Las autoridades informaron que dos de los tres detenidos cuentan con antecedentes delictivos, mientras que uno de los individuos es menor de edad. En el momento que ya los servidores policiales logran prenderles a estos tres ciudadanos, proceden a hacer el registro de los dos vehículos encontrando en el vehículo plomo un arma de fuego, un revólver. Junto a las evidencias, fueron puestos a órdenes de las autoridades correspondientes, informó Mauricio Sánchez. Elena Sedeño, joven reportada como desaparecida, fue encontrada sin vida. Su cuerpo fue abandonado en una quebrada en el sector de Pasochoa. Por este caso hay dos personas detenidas, acusadas del presunto delito de desaparición involuntaria, a quienes se les dictó prisión preventiva. La joven de 20 años de edad fue vista por última vez el 29 de marzo en el norte de Quito. Llegó desde Quevedo a visitar a unos amigos y horas después su familia perdió todo tipo de comunicación. Su desaparición fue denunciada el 2 de abril. Unidades de la Dinased buscaron a las personas que la recibieron y aparecieron las primeras pistas. La amiga era oriunda de la provincia de Los Ríos, específicamente de Quevedo, igual que la señorita Sedeño desaparecida. Al parecer la pareja y la joven salieron a un bar ubicado en el norte de Quito. Horas después siguieron con el festejo en el departamento de sus amigos. Supuestamente murió por asfixia, se ahogó con sus propios fluidos. Ante la emergencia el hombre llamó al ECU 911, pero cortó y no volvió a comunicarse. Existe una llamada al ECU 911 por parte de este ciudadano peruano. No sé si se lo hizo con los cinco sentidos, pero existe una llamada indicando que hay un cadáver. En la investigación fue clave el rastreo satelital de una camioneta que rentaron los sospechosos. Según la trazabilidad, esta hizo dos viajes hasta el punto donde fue encontrado el cadáver. Al parecer el primero para hacer un reconocimiento. Y en el segundo embarcaron el cuerpo de Milena Sedeño Mendoza. No tenía huellas de violencia. Todavía no se encontraba en estado de descomposición. Por cinco días familiares y amigos la buscaron. La policía levantó la ruta de la víctima. El cuerpo fue hallado en una quebrada de 10 metros de profundidad en el sector de la Virgen de Piedra. El cuerpo de la joven fue encontrado a 40 kilómetros de Quito, en el sector de Pasuchoa, límite con Cotopaxi. Por este caso hay dos personas detenidas. Alejandra F., de 20 años de edad, y su esposo Luis C., de nacionalidad peruana de 42, son procesados por el presunto delito de desaparición involuntaria. Estas personas en la rentadora manifiestan que no quiere que consten los nombres de ellos. Además la policía está a la espera del protocolo de aptopsia. Quiere la sospecha que existiría otro delito. En Quito informó Iván Casamen. En otro tema, el 75% del agua represada en la estructura de captación de la quebrada Rumipamba, el nororiente de Quito, ha logrado ser evacuada por la empresa metropolitana de agua potable EMAPS. Además han necesitado tres frentes de acción para realizar los distintos trabajos. Fue la primera vez desde que se construyó esta represa en 1998 en la quebrada Rumipamba, el nororiente de Quito, que su capacidad llegó al 100% debido a las fuertes lluvias registradas desde el pasado fin de semana. Afortunadamente ya se ha logrado evacuar gran parte del agua acumulada. Estamos alrededor del 75% ya de la acumulación que hemos logrado evacuar el agua y lo importante es nosotros llegar al nivel de la rejilla para limpiar y que por ahí también podríamos ya tener un caudal mayor que ingrese a nuestro sistema de alcantarillado. Según explica Ernesto Fonseca, subgerente de saneamiento de la empresa metropolitana de agua potable EMAPS, se implementó tres frentes de trabajo para un resultado más ágil. Estamos con un sistema de bombeo, hicimos un desvío provisional desde la ingresa a la estructura y unos sifones con tuberías y de esa manera estamos tratando de bajar el nivel. Sin embargo aún falta remover todo el lodo, piedras y palos que arrastró el caudal desde la parte alta y que taponan las rejillas que impiden que el agua siga su curso. Cuando ya lleguemos al nivel de los sedimentos ahí con maquinaria pesada y en las volquetas nosotros procedemos a hacer el desalojo del material y que nos ayude también a drenar por ahí el agua. Con estos trabajos aseguran que esta estructura de captación estaría lista para seguir cumpliendo su rol y enfrentando el temporal invernal que se siente con más fuerza en la capital. Y con eso ya tendríamos una área suficiente como para que se represen nuevamente si hubiera un evento de lluvia similar. Ante ello los muradores están vigilantes del trabajo que se realiza en la zona. Sí, se está sacando el agua más arriba de otra represa para que no baje acá. Entonces hay otras dos bombas que están sacando de este lado. Entonces eso también está yendo al agua para este lado. Entonces ahora ya estamos más tranquilos. Aunque también hay quienes no se confían y están alertas. Dice que no hay peligro de desbordamiento, pero vamos a ver qué pasa. Con la noche que recién empiezan las lluvias. Hay que seguir pendiente de la situación que pueda pasar. En Quito existen 142 estructuras de captación que a decir de las autoridades han recibido mantenimiento. Informó Adriana Rojas. Qué bueno que le está dando mantenimiento y atención sobre todo en esta época de lluvias. Vamos ahora con Priscila Cadena. Está en el sector del Puente 8 en la vía al Valle de los Chillos. Ella nos informa sobre varias viviendas que se encuentran en peligro por deslaves en ese sector. Así que mi querida Pris, buenos días y adelante. Gracias querido Robert, amigos. Muy buenos días. Les cuento que ya nos acompañan nuestros vecinos de la Ciudadela Hospitalaria. Este barrio que está ubicado justamente a un costado de la autopista general Rumiñahui en el Puente 8. La preocupación de nuestros vecinos inicia desde el mes de octubre del año anterior. Ustedes ya van a ver en imágenes cómo iniciaron los deslizamientos de tierra en esta quebrada. Ahí incluso vemos flujo de agua. Al parecer también tiene que ver con el sistema de alcantarillado de la zona. Pero sobre todo hay una vivienda que ya tiene un riesgo alto. Es la vivienda que estamos viendo precisamente acá en este costado que es de uno de los vecinos. Mi vecino, muy buenos días. Venga, venga para acá para conversar. El tema es que ya el cerramiento incluso se ha venido abajo, vecino. Y obviamente ustedes con este constante miedo atribuyen a que este problema radica en la construcción de un puente a desnivel que conecta desde la salida del puente 8 hasta esta zona, hasta el otro extremo. Sin embargo, esa obra está paralizada. Vecino, cuéntenos. Buenos días, sí, como me dice, o sea, exactamente, con lo que está pasando está muy grave la situación. Yo soy propietario, dueño y propietario de la casa que está conjunta. Y por la humedad de lo que ha pasado, de lo que se reventó esta tubería a raíz de lo que están haciendo ese tipo de trabajos. Entonces, nos estamos muy afectados. Prácticamente nos va a tocar desalojar. Y nos han pronunciado las autoridades competentes al respecto. Entonces, queríamos que de urgencia nos ayuden. También está peligrando lo que es autopista, se puede formar un socavón, lo que es prácticamente la parte de abajo que también se está taponando lo de la quebrada. Vecino, ustedes ya se han comunicado con las autoridades porque, si no estoy mal, esta obra, que es el puente a desnivel, está a cargo de la prefectura de Pichincha. Sin embargo, el tema del agua potable obviamente le corresponde al municipio capitalino. Y ustedes se tienen que desalojar por seguridad. Exactamente. Nos hemos comunicado con lo que es emergencia del COEN. Están ya comunicando con lo que es el EMAP, pero todavía no se han pronunciado desde el día de anteayer. Por lo que está, como se está viendo lo que es la tubería, se ha reventado prácticamente. Entonces, la humedad está conjuntamente a los vecinos y a mi propiedad prácticamente, que ya tenía un cerramiento, incluso ya se vino para abajo. Así es, mi vecino. Incluso en la vivienda que nosotros nos encontramos, ya se puede ver la magnitud de este problema. Los deslizamientos de tierra son constantes, dicen nuestros vecinos, con el paso de la lluvia también. Y esto está ocasionando que no existe este flujo normal del agua acá en esta quebrada. Mi vecino, muy buenos días. Usted es propietario de la vivienda que nos encontramos en este momento. Y, por supuesto, la preocupación también es para ustedes y, sobre todo, para todo el sector. Porque ahí vemos el gran problema de estos deslizamientos de este talud que está en riesgo. Sí, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, efectivamente, este problema del deslizamiento de los taludes se ha venido desde el mes de octubre. Yo he sido la persona que, en verdad, ha estado documentado y yo he estado subiendo a redes. Y incluso me contacté con el municipio, la prefectura, pero la verdad no han hecho caso a mí. O sea, nadie ha venido a hacerse responsable hasta el día de hoy que el problema ya se ha convertido en algo grande. Incluso, aparte de las viviendas de la parte del frente, que son las directamente afectadas, va a haber otra afectación para nosotros, ya que la quebrada está tapada. Entonces, el agua no está tomando su correcto flujo y está empezando a humedecer el talud del lado de nosotros. Entonces, todas las viviendas que estamos de este lado de acá vamos a ser los nuevos afectados. Ahora, pedimos el favor que venga el municipio y la prefectura y se hagan responsables por eso, porque la verdad empezaron esta construcción en un terreno que eso es un relleno. Eso nunca ha sido un terreno estable, sino prácticamente hicieron sobre el relleno la construcción del nuevo puente. Vecino, ¿y ustedes qué saben acerca de esa obra, de este puente a desnivel que se supone que tenía que descongestionar la salida de los vehículos desde el puente 8 hasta la autopista general Rumiñahui? Pero vemos que la obra está paralizada y se ve, se observa un pilar desde este punto, pero desde el otro punto también solamente están estructuras. Sí, esta obra más o menos hace unos dos meses quedó paralizada. Prácticamente ya no hay nadie que venga a dar la cara por esto y como usted puede ver, la parte donde está fluyendo el agua, en la parte de arriba hay dos pilares. El uno que está más visible y el otro que está acá cercano a la autopista. Si esto en verdad no ponen atención a las autoridades, pues esa parte como es un relleno se va a terminar de ir eso y va a afectar directamente a la autopista y va a ser un problema mucho mayor. Así es mi vecino, muchísimas gracias. Bueno, es la preocupación de quienes habitan en la ciudadela hospitalaria. Ustedes ven en las imágenes deslizamientos de tierras, los talud son inestables. Incluso hay una vivienda que está en constante riesgo porque ya no cuenta ni siquiera con su cerramiento. Los vecinos se han comunicado con el municipio, con la prefectura de Pichincha, pero no tienen una respuesta acerca de qué acciones están tomando. Así que nosotros extendemos este llamado a las autoridades. Mi querido Robert, la velita verde porque realmente es muy preocupante lo que vemos en las imágenes. Incluso podría pasar algún problema muchísimo mayor y por eso nuestros vecinos se han comunicado a través de nuestro noticiero precisamente para extender y hacer este llamado a las autoridades. Esa es la información que tenemos desde este punto de la capital. Seguimos con más en Estudios. Buenos días. Terrible, mi querida Pris. Terrible lo que está pasando ahí. Es un socavón bastante grande en una obra. Usted está viendo ahí, usted ve, ese es el pilar que supuestamente la prefectura ya tenía que haber, me imagino que están dentro del tiempo fuera, haber puesto esta solución, este nuevo puente que daba solución a las personas que iban hacia Conocoto, los que estaban tratando de arreglar el tráfico que se da hacia el sector de Conocoto. Eso estaba hecho cargo o está hecho cargo. La prefectura de Pichincha, nadie da la cara y acá de lo que estamos viendo es un problema grave. La tierra se está yendo, se está formando un socavón y según los vecinos, esto puede generar hasta un problema en la autopista Rumiñahui, justamente en los inicios de esta ciudadela hospitalaria. Bueno, autoridades del municipio, ¿qué espera la zonal de los chillos de ir por allá? Pues señora zonal, vaya por allá, tenga la amabilidad, deje el escritorio, vaya un ratito y vea qué está pasando, municipio vea qué está pasando y lo mismo la prefecta provincial de Pichincha, que es una obra de ellos. Así que los vecinos tienen toda la razón de estar, no solamente preocupados, alarmados de lo que les puede suceder. Así que hacemos el llamado de atención y el llamado cordial, como siempre lo hacemos acá, para que la autoridad competente de la prefectura y del municipio vayan y pongan arreglo. Y de plasito, ¿qué será en este puente que supuestamente ya debería haber estado en funcionamiento? O si están en tiempo, fuera de tiempo, nos tendría que decir algo la prefectura. Los vecinos dicen que desde hace dos meses nadie ha asomado por allá. Así que, llamamos de atención, tiempo de pausa, ya venimos. Por acompañarnos, 826, decía gracias siempre por acompañarnos, 826 en la mañana, día lunes. El lunes siempre tiene sus alborotos y sus corre-corres, provecho a los que están a esta hora desayunando. Vamos con Javier Rosero, don Topo, por información. Él está en la parroquia San Juan. Ahí nos cuenta sobre la cantidad de huecos que están ubicados en una calle que se llama Joel Bonroy. Producto, dice, de arreglo que realizó el MAPS de una fuga de agua. Lo de costumbre, don Topo, lo de costumbre. Si eso no es novedad, arreglan la tubería y dejan unos huecos del San Padre y Señor Nuestro. Que ahí hay que decirlas, ¿hasta cuándo? Hasta la vuelta, señor don Topo. Hasta que lleguen a otra empresa, será. Adelante. Robert, amigos televidentes, muy buenos días. Robert, tal como usted dice, esto ya no es nuevo. Esto le molesta a las personas. Desde el 29 de febrero, mire, dejaron los señores de la empresa de agua potable arreglada la fuga de agua. Pero, por supuesto, para arreglar la fuga de agua, tienen que levantar el pavimento, tienen que cavar. Y dejaron un hecho alrededor de tres edificios y una zanja, como usted puede observar. Y esto ha ocasionado una serie de problemas. Tanto a los vecinos como a los vehículos. O sea, vienen a velocidad, no ven esto y caen ahí. Entonces deben arreglar. Pero, ¿quién debe arreglar eso? Se entiende que obras públicas. El gran problema es ese. La empresa de agua potable viene, arregla las fugas de agua y la empresa de obras públicas tiene que venir a pavimentar. Esa es la obligación de ellos, en teoría. ¿Por qué decimos en teoría? Aquí estamos con los vecinos. Acá, amigo Luis Fernández. Señora Linda, ¿qué le dijeron los señores de la empresa de obras públicas cuando usted les escribe un mensaje y les dice que vengan, por favor, a pavimentarle? Sí, me contestaron que no es competencia de ellos, que es competencia de la EMAP. Que llamar a la EMAP, me pusieron los números, todo en el mail. Pero yo llamé a la EMAP y la EMAP me dice que ellos se encargan. Y si es que se encargan, es del adoquinado. Pero en asfaltado ellos no se encargan. Entonces, no me dan resultados. Se tiraron la pelotita en la final. Muy bien. Tal como dice la señora, y eso es lo que nosotros lo sabemos y lo entendemos desde hace mucho tiempo atrás. O señores de la empresa de obras públicas, díganos si ya cambiaron las políticas. Porque cuando la empresa de agua potable viene y realiza una reparación y una fuga de agua, si es que la calzada es adoquinada, les compete a ellos mismos, es decir, a la empresa de agua potable. Pero si es, mire, asfaltado como esto, eso le compete a obras públicas. Ellos tienen que venir y arreglarles porque si no, vecino, esto es una complicación tremenda con los buses, ustedes. Pasan, pasan los buses, el transporte pesado vibra todas las construcciones de aquí. Y es una calle principal porque por aquí, todos los de la presidencia por este sector. Es una vía de atajo aquí. Es un desfogue porque vienen del centro, pasan por San Juan o de San Juan a la inversa, vienen por acá. Entonces los buses pasan de las cinco de la mañana hasta las diez y media, once de la noche. Entonces una vía que se necesita, todos necesitamos esta vía. Y así, de esta manera, no podemos, este, estar viviendo porque nosotros pagamos impuestos. Y no vivimos. Y menos que nos pavimenten. Por lo menos, porque esto es desde el año ochenta pavimentaron. Y del año ochenta ya no, estamos así parchado, parchado. Los vecinos venimos y ponemos, o sea, los huecos con tierros, escombros para que no pase, pase así. Muy bien. La calle, amigos televidentes, Robert, es la Joel Monroy. Esto es parte de la Ciudadela Amazonas, así se le conoce aquí. ¿Y en dónde estamos? Estamos, mire, estamos en el bello barrio de San Juan. De aquí usted sube un poquito más y tiene un mirador hermoso. Pero ahora, pero para subir, tenga cuidado. O para bajar, porque usted puede caerse y peor aún si es que viene en una moto. ¿Qué pasó el otro día, vecino? Una moto bajando un poco rápido por la grava que está suelta y por el hueco que encontró. Se cayeron los dos ocupantes, medio lastimados, medio espatojos, se fueron así. Pero eso es lo que pasa, no solo con las motos. Carros también han tenido averías, daños en la suspensión, en tantas. Porque son huecos grandes y a veces no ven en la noche y se dan un buen golpe a veces por ahí. Y frena rápido también. Mi vecina, al menos en la mañana se puede ver los huecos, pues, pero en la noche. En la noche no, pues, en la noche entonces nosotros ya con ese peligro también habemos aquí niños de tercera edad. Entonces nos falsean los pies y estamos por los suelos. Entonces a las personas interesadas, por favor, que tengan la movilidad de venir a hacer los trabajos, que concluyan al menos, porque solamente parchan y se van, se fueron. No fueron, porque estaban ahí los de obras públicas y no fueron arreglando esto. Muy bien. Amigos televidentes, Robert, por favor, ponga la velita usted ahí, porque esta situación ya no puede ser permitida de esta forma. Los vecinos, como dice, también pagamos impuestos nosotros. Por favor, señores de la empresa de obras públicas, les compete a ustedes. Dices que no les compete, digan, pero por lo menos hablen a las personas, a los vecinos. Miren, ese automóvil rojo viene a toda velocidad, ya va a ver cómo tiene que frenar de golpe, vea. ¿Por qué? Se golpea, se dañan los amortiguadores, se dañan la mesa de los vehículos, porque está todo así, destruido. Mire, le toca a esa manera. Ojalá le arreglen pronto la calle, vecino. Ojalá, mi vecino, que aquí queda botado siempre. Dejan así y nos vemos desde aquí. ¿Y después los carros se dañan? Ah, no, pues después en la corpalla hay que pasar bien todo, pues. Y son, vea cómo dejan las calles. Muy bien, mi vecino, muchísimas gracias. Entonces, vea, el sentir de la gente, de los conductores también, porque ellos, por supuesto, tienen que bajar, ir a sus trabajos, ir a sus lugares de destino, se topan con esos orificios y se dañan los vehículos. Con esa información, Robert y amigos televidentes, señores de la empresa de obras públicas, venga, arréglenles, por favor, porque no puede ser posible que desde el 29 de febrero sigan así estas calles. Volvemos con ustedes, buenos días. Esto ya es nuevo, don Topo, la contestación. Ah, no, pues, si es adoquín, podemos. Si es pavimento, no seps, quien sea. O sea, por favor, realmente empresas de agua potable, empresas de obras públicas, pónganse a trabajar en favor de la ciudad. No entendemos nosotros las contestaciones del absurdistán, el lenguaje que ciertos funcionarios tienen en esto, que se llama el dolor de cabeza diario. Bien, hace don Topo empatear y poner un poco de tierra a esos huecos. Empresas de obras públicas, tenga la bondad. Obras públicas, ustedes son los encargados del bacheo y el mantenimiento de la ciudad. Si bien es cierto, el alcalde dijo que ahora en las competencias, eso lo dijo, pero nunca se cumple, de que la empresa de agua potable puede también y debería dejar arreglado, no lo hacen. Esos dolores de cabeza los trasladan a los habitantes, los habitantes tienen que estar llamando, los vecinos, y constantemente a recibir contestaciones como esas, absurdas. Para ustedes, la primera velómetro del día, del mes, del año, ¿qué será? ¿Qué digamos? ¿De la década? Ya, pues no hagan contestaciones absurdas que no van a tener vida. Suficiente ha sido el fin de semana que hemos tenido para escuchar cosas, para escuchar como estas. Así que a quien corresponden obras públicas, por favor, nuestras bendiciones y los petitorios que se establecen en esta vela, que es la esperanza de que ustedes, en este sector de San Juan, en esta parte, arreglen. Tengan la amabilidad. Esos son los problemas de nuestros vecinos en ese barrio y en el mismo barrio. En la calle Guatemala, los distintos baches en la calzada han ocasionado más de un percance a conductores y peatones. Debido a esto, los vecinos solicitan la intervención urgente de las autoridades. Uno de los factores que permiten que existan estos obstáculos en la vía, aseguran los moradores de la calle Guatemala y Antonio Morgan, es la falta de coordinación entre la empresa de agua potable y la empresa de obras públicas. O sea, vinieron a hacer mantenimiento sobre una fuga de agua y le dejaron así, con tierra. Nosotros presentamos la solicitud del 14 de febrero a EMO que nos vengan a poner la reposición de la capa asfáltica, pero desde ese entonces no nos escuchan, no nos dan oídos. En combo, como si de una promoción se tratase, se añade a la falta de coordinación la inexistente planificación y estudio vial. Es decir, en la calle Guatemala, a los problemas se los remata dos por uno. Bachean y se van, pero no es de eso, sino el hundimiento sigue en las calles de aquí de nuestro sector. Eso estamos pidiendo a las autoridades que analicen, no solo bacheen, sino hagan algo al respecto, porque vuelve hace algunos meses hicieron, pero ya están nuevamente asomando los orificios. A los moradores del sector no les interesa mucho la razón por la que se formen estos huecarones. Sin embargo, sí les preocupa que las instituciones a cargo no hagan nada por repararlos y evitar que vuelvan a aparecer. Aquí van los huecos, aquí vienen carros de subida y bajan, interceptan. Hay cada rato accidentes aquí. Mira, aquí hay un hueco, más arriba hay un hueco. Abrieron para arreglar el alcantarillado, levantan, dejan tapando con tierra y dejan así. Lo mismo, vea, aquí sí, vea. Lo hicieron, también está abierto, está tapado con arena, tierra, y dejan así. Pasa el tiempo y queda, se forman los huecos, vea, y no hacen. Al igual que en esta arteria vial conocida como Guatemala, los imperfectos se presentan al menos de a uno por cada calle del sector. Aquí les presentamos dos más. Están en la Condor Punga y en la Antonio Morgan. Informó Javier Rosero. Vivir en San Juan, tormentos, ¿qué más van a hacer? Mandémosles un día a los que correspondan para los arreglos, para que vivan ahí y se mueven en autos y vean la cantidad de dolores de cabeza, de huecos, de aperturas, de obras que han dejado así. Señores del municipio, ¿a quién corresponda? Jaloncito de oreja, pues jaloncito de oreja. Vayan, dejen arreglados adecuadamente, atiendan a la ciudad. No estamos hablando de un barrio periférico de Quito. Estamos hablando de un populoso sector llamado San Juan, si no lo conocen. Velita, pues, no hay otra. Póngale a ver si la Virgencita y Los Ángeles actúan en las autoridades que correspondan. Dos problemas hemos presentado en San Juan. Unos alrededor, en pocos metros. Un kilómetro será la diferencia, a lo mucho, si es que estamos hablando. Así que, por favor, a quien corresponda el llamado de atención, ¿qué será del zonal? También debe estar en el escritorio, me imagino. Moradores de la parroquia de Tumbaco solicitan a entidades del municipio la reposición de la capa asfáltica. Otro dolor de cabeza más. Por eso está encendida la velita. La calle es Humberto Salvador. ¿Qué dicen los vecinos? Hace varios meses la vía está en estas condiciones. Obras públicas para ustedes. Tres velas para ustedes. Tres. Vamos a ver si llegamos a la cuarta. Veamos. Hace seis meses dicen los vecinos que inició un proyecto de obras de alcantarillado para beneficio de la parroquia de Tumbaco, en la calle Humberto Salvador. Las novedades que ha pasado el tiempo y aún siguen esperando la reposición de la capa de asfalto en la vía. En el mes de septiembre, porque tenían que cambiar el alcantarillado de esta zona. Luego de eso, estuvimos con la vía más o menos cerrada hace unos dos o tres meses hasta que culminaron. Y después de eso quedó la vía en esta condición, como usted le ve. Con el paso del tiempo y las lluvias constantes, se han formado huecos profundos. Pero además han tenido que lidiar con la acumulación de agua que perjudicó a varios negocios. Lo que han hecho es ir poniendo un poco de tierra como para tapar un poco, pero con la lluvia esto se lava y quedan unos huecos muy grandes que obstaculizan mucho el tránsito. Se han reunido con las autoridades, pero los ofrecimientos no se han cumplido. Aseguran que cada vez se sigue deteriorando la vía y en la zona se agudiza el tránsito vehicular. Bueno, los ofrecimientos son... El asunto es primero hacer la obra y después ver quién les determina. O sea, nosotros, como le digo, me dijeron que iban a hacer las tomas de agua para el agua lluvia. No vemos ninguna. Hemos hablado con los del EMAP. Dijeron que iban a solucionar. No lo han hecho. Los vecinos saben que los trabajos son necesarios. Otras vías se encuentran cerradas por las mismas obras. Sin embargo, piden que se concluyan los trabajos porque son arterias aledañas al mercado central. Los sábados se convulsiona porque aquí hay una especie de feria libre. Entonces no hay paso. Está cerrada la vía principal y aquí se colapsa totalmente. Informó Priscila Cadena. Y mucha atención porque los conductores de vehículos livianos han hecho costumbre el cruzar en contravía por la calle Manglar Alto. Algunos aceptan el error mientras que otros solo ponen pretextos. Estamos en la calle Manglar Alto y aunque todos sabemos que las veredas son para que caminen los peatones, muchas veces vehículos livianos viven por sobre la vereda y también en contravía. ¿Quieren conocer esta irresponsabilidad? Observen conmigo. En la calle Manglar Alto, en el tramo comprendido entre la vía Balsar y el Tarlón, sin importar nada, los motociclistas hacen camino. Vecino, buenos días. ¿Cómo le va? Vecino, en contravía y por la vereda usted. Lo que pasa es que salgo de ahí de la casa y me toca irme a dar una voltota así. Pero obvio, pero las señales de tránsito son claras. Usted tiene una vía y peor por la vereda. Bueno, lo que le vuelvo y le repito, yo salgo de sitio de ese garage. Yo no vengo muy lejos, entonces sé bajar ahorita, apagar a la moto. ¿Qué pasa si un metropolitano o un agente se asoma en este momento? ¿Le multa o no le multa? Obvio, si es que es consciente me multa. Entonces, para la próxima no hagamos eso nomás porque seamos que vivamos en la esquina o no, no hay cómo hacer eso. Peor por la vereda, por el peatón. Lo que sé hacer yo, me sé salir de ahí y le traigo caminando a la moto. De acá le emprendo. Como este, hay decenas de conductores imprudentes que por ganarse unos minutos prefieren arriesgarse a tener un accidente o a recibir una multa. Oiga vecino, buenos días. Está en contravía y por la vereda, usted amigazo. Tiene toda la razón, discúlpenme por esta vez. Lo que pasa es que me llamaron en algo muy importante ahorita, por eso me voy a movilizar. Pero no lo vuelvo a hacer porque un policía en cambio él sí le va a multar. Cierto es, tiene toda la razón. De nuevo, discúlpenme. ¿Pasa la gente, el peatón por aquí? Sí, pero siempre acuérdense, cuando sucede algo importante, quieren que la gente, inclusive hasta en helicóptero, vaya para ver por qué ha sido el asalto, por qué ha sido todo. Entendemos que bicicletas circulen por el lugar, incluso carritos de compras. Lo que sí no compartimos es que además de motociclistas, que ya es el colmo, también los conductores de autos quieran pasarse de vivos. Mi amigo, buenos días, en contravía usted, en contravía con el semáforo, la gente ahí parado, mi vecino, ¿y ahora? No sale, no sale, eso está trancado allá arriba. ¿Dónde está trancado? Allá está, rucho hueco. Usted tiene que jugar a la derecha, mi amigo, y darse la vuelta por la Maldonado y avanzar acá. Ah, bueno. ¿Puede venirse en contravía así? No, no se puede, está ahí. Un carro gira por este lado, un accidente. Sí, tiene razón. ¿Sí sabía que estaba en contravía? No, no sabía, no sabía. Tenga cuidado para la próxima porque le pueden multar. Tranquilo, no hay problema. Gracias, gracias, gracias. No, estoy en contravía, tengan bastante cuidado. Ojalá que con esta sorpresa que se llevaron algunas personas, otros tantos no lo hagan. Amigos míos, y estas han sido algunas de las infracciones que los conductores cometen aquí en la calle Manglar Alto. Ahora sí, yo voy avanzando al canal y para que vean, no en contravía. El problema que se tiene en la ciudad de Quito es el apuro, como vieron. Lo que pasa es que te he estado apurado, no me di cuenta, tuve una emergencia. Se dan la vuelta en U donde no deben, se parquean donde no deben, invaden vías. Y todo por el apuro, o porque no sabía, o porque está lloviendo. Las respuestas son realmente variadísimas. Además, lo hecho es que no respetamos, y lo lamentable, los controles son poquísimos. Entonces, como hay poquísimos, a la orden del día, cada quien hace lo que le da la gana. Ejemplo, y los autos. Si no, usted mire la cantidad de infracciones diarias que realizan los motociclistas en la ciudad de Quito, que son los mayores infractores de la norma de tránsito en la ciudad. Vean los buseros, los que le siguen, taxistas, son otros, en fin, la lista es sumamente grande. ¿Esto cómo se soluciona? Con una acción efectiva de las autoridades, para que la gente tome conciencia. Pero usted evita el accidente, pues ese es el problema. Que cuando existen accidentes, ahí vienen el perdón, no sabía, discúlpeme, qué barbaridad lo que sucedió. Cuidémonos, respetemos, aprendamos a vivir en comunidad, algo que se ha vuelto bien complejo. El vivir en comunidad quiere decir que yo tengo derechos, pero también tengo obligaciones. Vamos a una pausa. Estamos de regreso con más noticias. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Les contamos, además del pasaje regular de 45 centavos, el metro de Quito cuenta con la tarifa reducida y diferenciada exclusiva para las personas de la tercera edad, estudiantes secundarios y además las personas con discapacidad. Las autoridades señalan que para acceder a este descuento en el pasaje, los usuarios deben presentar siempre un documento de identificación. Además del servicio que el metro de Quito ofrece, su prioridad hacia las personas de la tercera edad y con discapacidad, también se evidencia en la reducción del costo del pasaje para estos grupos poblacionales. La tarifa reducida tiene un costo de 22 centavos al pasaje por cada viaje, mientras que la tarifa preferencial, es decir, exclusiva para las personas con discapacidad, es de 10 centavos. En otros países de América no se maneja la tercera edad, la tarifa reducida, entonces eso es bueno porque crea un derecho y da un ejemplo a los países. Es una muestra de respeto a las personas que hemos dado también ya a nuestro contingente durante toda nuestra vida. Desde el inicio de su operación en diciembre del año pasado, más de 5 millones 548 mil viajes con tarifa reducida y 240 mil con tarifa exclusiva para personas con discapacidad se han efectuado en el metro de Quito. Las autoridades enfatizan la necesidad de que los usuarios presenten su documento de identidad o carnet respectivo para que puedan acceder a los mencionados beneficios. Le dije que pagaba por tercera, me dijeron tiene la cédula, entonces por eso le mostré la cédula. Sí, tenemos que presentar la cédula porque yo tengo una hermana que es discapacitada y ella presenta su tarjeta de discapacidad y paga menos que yo. Es muy importante acercarnos siempre a la ventanilla los usuarios que deseemos adquirir tarifa preferencial o reducida con nuestro documento habilitante para evitar que usuarios requieran tarifas que no les correspondan. Recomiendan que para evitar las filas en boletería, las personas de la tercera edad o con discapacidad pueden crear su cuenta ciudad vinculada a su cédula de identidad y así tener mayor accesibilidad al momento de pagar sus boletos con la tarifa reducida en el metro. En el metro de Iquito también podemos crear nuestra cuenta ciudad que nos va a permitir tener la tarjeta ciudad, vincular nuestras cédulas de ciudadanía o generar nuestros códigos QR. Los beneficios que obtenemos es evitar las filas, ingresar más rápido al metro de Iquito y de esa manera acceder de manera oportuna a las tarifas que nos corresponden. Doña Patricia, por ejemplo, cuenta con la tarjeta ciudad, misma que le permite acceder de manera rápida al metro. Dice que su hija le ayudó a obtener su tarjeta y registró sus datos para que pueda acceder a la tarifa de 10 centavos para personas con discapacidad. También pago 10 centavos. Además, mi ayuda también con el ascensor también. Según cifras del municipio, alrededor de 137 mil viajes se realizan en el metro a diario por la capital. De estos, el 15% son efectuados por adultos mayores, estudiantes o personas con discapacidad, informó Mauricio Sánchez. Y con una feria educativa y recreacional, el Cuerpo de Bomberos de Quito celebró sus 80 años de institucionalidad. La ciudadanía pudo conocer y vivir por unos instantes la loable labor que realizan los casacas rojas en beneficio de todos nosotros. Veamos. Como un homenaje y reconocimiento a la labor abnegada y loable que el Cuerpo de Bomberos realiza en la capital, el pasado fin de semana se desarrolló una feria educativa en conmemoración a los 80 años de vida institucional de los casacas rojas quiteños. Hemos abierto las puertas de nuestra estación a la ciudadanía que visita el parque para que venga, conozca nuestro trabajo, pueda verificar cuál es el equipamiento que tiene nuestra institución y cómo hemos ido evolucionando en estos 80 años de vida institucional. Desde la historia de los jefes de bomberos, infraestructura, anécdotas del terremoto de Manaví y cada una de nuestras unidades. Destinados a la atención de emergencias naturales, viales, ciudadanas y demás acciones, los quiteños destacaron el compromiso, solidaridad, eficiencia y preparación que el Cuerpo Bomberil tiene para cumplir con su labor. Está súper bonito saber sobre la historia de los bomberos, sobre sus autos como eran antes, sus uniformes y más que todo ver la evolución que ha tenido la institución. Uno nada más cree que los bomberos se dedican a apagar fuego, pero no es así. Sí, ellos están presentes en casi todas las casas que pasan en la ciudad y en la vida diaria. Los más pequeños de casa también vivieron por unos momentos la experiencia de ser bomberos. Estos expresaron la admiración que tienen por los oficiales y su sueño de convertirse en uno de ellos. Apagar los incendios, apagar los bosques, cuando se incendian las casas, ayudar. El Cuerpo de Bomberos de Quito fue fundado el 1 de abril de 1944, bajo el mando del coronel Martín Reiberg. En sus primeros meses utilizaron el color khaki como sus uniformes institucionales, pero en julio del mismo año adoptaron el color rojo característico que los denominó como los casacas rojas. Informó Mauricio Sánchez. Y en conmemoración por el Día Mundial de la Salud, la cartera del Ramo organizó una caminata por la vida en el Parque Bicentenario de Quito. Aquí el ministro de Salud, Franklin Encalada, resaltó la importancia de la práctica del deporte y además de llevar una vida saludable para no tener complicaciones en la salud. Fue una mañana de diversión y alegría la que se desarrolló en el Parque Bicentenario en el norte de Quito el pasado domingo. Esta fue en conmemoración a los Días Mundiales de la Práctica y el Deporte y de la Salud. El ministro del Ramo, representantes de la Organización Panamericana de la Salud y demás autoridades realizaron una caminata por la vida para fomentar valores saludables en la ciudadanía. Por eso es que es importante seguir avanzando en este camino con la amplia participación de todos los sectores del gobierno, pero también de los sectores de la sociedad. Creo que a toda edad debemos seguir adelante con nuestro deporte, con nuestras actividades sobre el deporte, sobre el gimnasio, hacer caminatas, no quedarnos en casa en la televisión, sino salir adelante para tener una vida saludable. El titular de la cartera sanitaria destacó la importancia de la actividad física en la rutina de los pacientes. Explicó que con la práctica del deporte de manera cotidiana se podrían redireccionar las inversiones que se realizan en medicamentos para controlar patologías, en el mejoramiento y atención oportuna en el sistema de salud. Y los llamo a la ciudadanía a reflexionar un poco acerca de la actividad física y es muy importante que la ciudadanía concientice que estos espacios son importantes para la salud, son importantes para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, de enfermedades metabólicas, reducir hipertensión, diabetes. También destacó que en cuatro meses de su administración la red de salud pública cuenta con cerca del 80% de abastecimiento de insumos médicos y que se han implementado proyectos académicos para potenciar la preparación de más especialistas en los hospitales del país. Estamos cerca del 80% de abastecimiento de medicinas y de dispositivos médicos a nivel nacional. Quizá vamos a trabajar ahora ya en la infraestructura hospitalaria para dejar hospitales que verdaderamente presten un servicio de salud que la ciudadanía así lo desea. Tenemos más de 560 ofertas para programas de posgrado. Ya hemos firmado esos convenios. Eso significa que nuestros médicos, nuestros jóvenes ya no tienen que ir a peregrinar a otro país, sino estar aquí y aquí hacer su posgrado formal. En Calada también destacó de las campañas de vacunación que desde su cartera de Estado se están fortaleciendo en todo el país. Informó Mauricio Sánchez. Son las 9 y 3 en la mañana. Jorge Iglesias fue trasladado a la cárcel de La Roca en Guayaquil, esto en medio de un fuerte contingente policial. El ex vicepresidente del Correato fue detenido en un operativo pasado, el pasado viernes, mientras peronecía como huésped en el interior de la embajada mexicana a la espera de un salvoconducto para salir del país. Jorge Iglesias se convirtió en el privado de libertad número 51 de los que se encuentran recluidos en la cárcel de máxima seguridad de La Roca en Guayaquil. Sobre él pesaba una orden de captura por la investigación del caso Reconstrucción de Manaví por presunta malversación de fondos en 2016. El ex vicepresidente fue detenido en la ciudad de Quito la noche del viernes 5 de abril, cuando una operación de grupos de élite del JIR de la Policía Nacional y el Grupo Especial del Ejército ingresaron a la embajada mexicana en donde Glass permanecía en condición de huésped desde el mes de diciembre del año anterior. Tras el operativo fue llevado a la unidad de flagrancia en el centro norte de la ciudad. Allí permaneció por nueve horas donde fue revisado por paramédicos y conocido su estatus legal. Hace pocos minutos nos acaban de notificar y aclarar que el ex vicepresidente se encuentra aquí en instancia de flagrancia. Pasadas las 7.20 de la mañana del pasado sábado salió del edificio en medio de un contingente policial. Fue transportado en un vehículo táctico escoltado por varios carros blindados y llevado al aeropuerto Mariscal Sucre. Allí en una aeronave de la Fuerza Aérea Ecuatoriana despegó con rumbo al puerto principal a las nueve de la mañana. A su llegada a Guayaquil fue ingresado directamente al complejo penitenciario, informó Mauricio Sánchez. Y dentro de una tanqueta militar y con fuerte resguardo policial, el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, llegó hasta la cárcel La Roca en la ciudad de Guayaquil. La orden del juez que realizó la audiencia en Quito fue que sea recluido en el centro de privación de libertad de máxima seguridad. Eran las primeras horas de la mañana del sábado y la novedad en la base aérea Simón Bolívar fue que traían al ex vicepresidente Jorge Glass detenido en la Embajada de México en Quito hasta Guayaquil. El arribo del avión de la FAE fue a las nueve de la mañana con treinta minutos, donde le esperaba un fuerte contingente policial y militar que incluía una tanqueta. Aquí llevaron a Glass por las principales avenidas del norte de Guayaquil. La caravana arribó a las diez de la mañana con quince minutos al exterior del recinto penitenciario en la vía Daule. El objetivo era llegar hasta la cárcel La Roca. Y hubo más uniformados en la puerta y dos tanquetas más. Así ingresaron a ese reclusorio. Luego se difundieron fotografías del ex ministro y también ex segundo mandatario, quien fue asistido para caminar al bajar del vehículo blindado de las Fuerzas Armadas. En todo momento estuvo esposado y posteriormente cuando le practicaron un chequeo médico con personal del Ministerio de Salud Pública. Y después al ingresar a la celda, donde se puede observar que le habían dotado de algo de vestimenta y un quic de aseo, en ese espacio permanecerá bajo custodia de un agente de seguridad penitenciaria y un elemento de las Fuerzas Armadas. Por su parte, el STAE informó en comunicado que el PPL fue ubicado de conformidad con los criterios de clasificación inicial. En esa cárcel guarda a prisión el ex asambleísta Pablo Muentes, también líderes de agrupaciones selectivas denominadas ahora terroristas, entre ellos sicarios. También el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y el hijo de la vicepresidenta de la República, Verónica Vaz. Esa cárcel tiene una capacidad de 160 reos y por ahora hay 51, y están ubicados uno en cada celda. Estas son las mismas instalaciones que en septiembre de 2023, un grupo delictivo desde un punto no determinado envió un dron al techo que lo hizo aterrizar con una fuerte carga explosiva, que fue controlada y detonada por grupos especiales de la Policía Nacional. Dejando esta estructura destruida y el reclusorio inhabilitado por varios meses, ahora entre los presos que están en el interior son personajes políticos, informó Charlie Pisa. Tras la detención de Jorge Glass, la bancada legislativa correísta se declaró en oposición al gobierno de Novoa. La ex candidata a la presidencia por Revolución Ciudadana, Luisa González, pidió la renuncia en el mandatario Daniel Novoa. El rechazo de la Revolución Ciudadana no se hizo esperar tras la detención del ex vicepresidente Jorge Glass. La ex candidata presidencial, Luisa González, señaló que lo actuado por el gobierno ecuatoriano sería una violación a la Convención de Viena. Invadir una embajada es atacar a suelo extranjero, es declararle la guerra a un país. Ante este panorama, la bancada legislativa correísta también reaccionó y anunciaron acciones de fiscalización en contra de varios secretarios de Estado. Les vamos a presentar las respectivas solicitudes de juicio político, entre ellos la canciller, la ministra de gobierno Mónica Palencia y el ministro de defensa. Marcaron un distanciamiento del gobierno y se declararon en oposición frente a sus propuestas y planteamientos en el parlamento. Presidente Novoa, hoy nosotros nos declaramos en oposición dentro de la Asamblea Nacional a su gobierno. Señor Daniel Novoa, presente su renuncia. Por su parte, la líder del bloque oficialista, la asambleísta Valentina Centeno, a través de su cuenta de X, respaldó las acciones del gobierno. Dijo que Ecuador es un país soberano y que no permitirá que ningún delincuente quede en la impunidad. Añadió que estas acciones demuestran la firmeza que el presidente tiene en la guerra contra el narcoterrorismo. El presidente de la República, Daniel Novoa, en cambio expresó que no permitirá que ningún pequeño grupo de personas quieran imponerse sobre la mayoría. Y que su gobierno no dejará imponer una agenda que responda a los intereses de pocos. Jamás voy a permitir que un pequeño grupo de personas quiera imponerse como si es que fuesen la mayoría. La agenda que se sigue, la agenda del Ecuador, la impone la mayoría, no un pequeño grupo de relajosos. Informó Mauricio Sánchez. Y la decisión de ingresar a la Embajada de México para detener al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, explicó la canciller Gabriela Sommerfeld, responde a un peligro inminente de fuga luego de que el país azteca concediera el asilo político al ex vicepresidente. La ministra señaló que Ecuador entregó toda la documentación que explicaba que el pedido de asilo de Glass no procedía al ser un prófugo de la justicia. La decisión de capturar a Jorge Glass en el interior de la Embajada Mexicana la noche del pasado viernes, explicó la canciller Gabriela Sommerfeld, respondió a un inminente peligro de fuga del ex vicepresidente. La decisión del presidente de la República fue tomada, además, ante un riesgo real de fuga inminente del ciudadano requerido por la justicia en ejercicio de nuestra soberanía. En un pronunciamiento de prensa y acompañada por demás autoridades del Ejecutivo, la ministra de Relaciones Internacionales dijo que Ecuador agotó todas las instancias para explicar a México que no procedía a otorgarle el asilo político a Jorge Glass. El Ecuador expresó a la Embajada de México, a través de reiteradas comunicaciones y reuniones oficiales, que no procede de manera alguna la concesión de asilo diplomático al señor Glass Espinel, que no es lícito conceder asilo a personas condenadas o procesadas por delitos comunes y por tribunales ordinarios competentes. Cuando Ecuador enfrenta un conflicto armado no internacional, cuyas repercusiones en la democracia y la paz ciudadana han sido evidentes, el abuso de las inmunidades y privilegios que otorga la Convención de Viena, concedidos de una misión diplomática a una misión diplomática, solo pueden agravar esta situación. A lo que añadió el secretario de Comunicación, Roberto Izurieta, que varias frases y pronunciamientos desde suelo azteca hicieron perder la confianza de que el procedimiento iba a ser como lo corresponde y no permitir la impunidad. En donde, en la medida que no se le da el salvoconducto, ven maneras para que esa persona que está ahí, que no se le dio salvoconducto porque sus problemas son judiciales, terminan fugados. Somerfield también enfatizó que la ruptura de las relaciones diplomáticas con México se dieron por las declaraciones desafortunadas del presidente de ese país que pusieron en duda la legitimidad de las elecciones del 2023. La tarde del domingo, la delegación diplomática mexicana, encabezada por la embajadora Raquel Cerur, arribó a suelo mexicano y expresaron que la irrupción a la embajada rompe con todo lo establecido por las convenciones internacionales, informó Mauricio Sánchez. El presidente de la República, Daniel Novoa, mediante decreto ejecutivo 218, reconoció la persistencia de un conflicto armado interno en el país y mantiene la participación de los militares en actividades de control de seguridad interna de la nación. El nuevo decreto, emitido cerca de la medianoche de este día domingo, actualiza la normativa para combatir y neutralizar grupos criminales, terroristas, disponiendo acciones coordinadas entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que se desplegarán con el personal necesario para neutralizar amenazas del crimen organizado. Además, se declararon los centros de privación de libertad como zonas de seguridad, según la Ley de Seguridad Pública y también del Estado. El Palacio de Carondelet se convirtió en el segundo bien patrimonial de Latinoamérica en tener el escudo azul. Se trata de una placa simbólica que convierta a este inmueble en un patrimonio protegido ante posibles conflictos armados internos y también externos. Se trata de un hito histórico. Este viernes 5 de abril, el Palacio de Carondelet, ubicado en el corazón del Centro Histórico de Quito, se ha convertido en un patrimonio cultural protegido contra los conflictos armados internos y externos. Le contamos lo que esto significa. El escudo azul, o emblema azul como lo llaman, fue colocado en la entrada y en una de las columnas del Palacio Presidencial, como símbolo de que Carondelet entró a la lista de sitios protegidos en caso de detonarse algún ataque. En el marco del conflicto armado interno, en contra de los grupos narcoterroristas, la Casa de Gobierno gozará de una atención especial y reforzaremos la protección de la edificación y de sus bienes. Incluir al Palacio de Gobierno en la Convención para la Protección de Bienes Culturales fue una decisión preventiva, tomando en cuenta la situación crítica de inseguridad por la que atraviesa el país. Bueno, es justamente una acción de prevención, de mitigación, en donde, digamos, a través de acciones legales, que en cierto momento de ser necesario, puede llegar, digamos, a espacios internacionales para proteger el patrimonio cultural. Según autoridades del UNESCO, este registro representa un compromiso de preservación del patrimonio cultural ecuatoriano. La revelación del emblema escudo azul en el Palacio de Carondelet marca un hito en los esfuerzos conjuntos por preservar y salvaguardar la historia y la cultura, tomando como referencia la Convención de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado de la UNESCO. Con esta placa simbólica, el Palacio de Carondelet se convierte en el segundo palacio de gobierno que tiene el escudo azul de toda Latinoamérica, informó Mía Sabeli Carrera. Todo está listo para que nosotros, los ecuatorianos, acudamos a las urnas este 21 de abril para la consulta popular y también referéndum. Este fin de semana ya se realizó el simulacro de esta jornada electoral. La presidenta del Consejo Nacional, pues, advirtió que hasta el momento no existen novedades sobre la votación que cumplirán los ecuatorianos en México. Veamos. Este fin de semana el Consejo Nacional Electoral realizó a escala nacional el simulacro de la jornada que se cumplirá el próximo 21 de abril de la consulta popular y el referéndum, promovido por el gobierno del presidente Daniel Novoa, y donde se puso a prueba los aspectos técnicos y operativos, además del funcionamiento de las juntas receptoras del voto. Así lo destacó la presidenta del organismo electoral, Diana Atamaint. Bueno, nosotros al final de la jornada hacemos tal cual fuera el día de las elecciones, esperemos que en la noche ya podamos tener un aproximado de cuánto se demorarían en hacer el escrutinio de las 11 preguntas. Eso es fundamental para nosotros y mirar el manejo de los documentos electorales para su publicación, como hacemos en tiempo real. Y todos esos tiempos para nosotros al final del día tendremos ya en la noche tiempos aproximados de cómo se desenvolvería el día de las elecciones. Para el coordinador del voto en el exterior, todo está listo para que los ecuatorianos residentes en los diferentes países puedan ejercer este derecho. Sí, nosotros aquí nos encontramos listos ya con los equipos, con el personal técnico necesario justamente para el trabajo en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, las oficinas consulares y el CPE, el Centro de Procesamiento Electoral del Exterior. Al respecto, la titular del Consejo Electoral mencionó que tras la ruptura de las relaciones entre México y Ecuador, la Cancillería ecuatoriana deberá notificar alguna modificación a la planificación de los votantes residentes en el país azteca. Hasta el momento no hay ninguna novedad, todo el proceso sigue con su organización normal. En México ya están los paquetes electorales en aduana, la gente está capacitada y bueno, continuamos mientras no haya ninguna novedad que tomar decisiones diferentes a las que ya lo hemos tomado hasta ahora. Sobre el presupuesto destinado para las organizaciones que participarán en la campaña que inicia este 8 de abril, Atamait mencionó que aún no se ha precisado los montos. Se divide para cada pregunta y por cada opción. En el simulacro intervinieron más de 12 mil personas entre funcionarios electorales, así como miembros de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Informó Miguel Ángel Bedoya. Más noticias, Ecuador recibió más de 5 mil millones de dólares en remesas durante el 2023. De acuerdo a analistas, cerca del 75% de estos ingresos son utilizados por las familias ecuatorianas para cubrir necesidades básicas, tales como alimentación o el pago de los servicios. Las remesas que ingresan al país desde el extranjero superaron en el 2023 los 5 mil millones de dólares, esto de acuerdo a un informe del Banco Central del Ecuador. La cifra representa el 4.6% del PIB y marca un techo histórico que no se había visto en el país desde el 2006. Esta importante cantidad de dinero va de la mano del flujo migratorio de ecuatorianos. De acuerdo a las autoridades, del 2021 al 2023 salieron del país y no retornaron 351.966 compatriotas. Nuestro tope, desde que nos dolarizamos, lo alcanzamos en 2006. Fue cuando vivimos ese éxodo migratorio, sobre todo protagonizado por Azuay, por Cañar, por Loja. De acuerdo al informe del Banco Central, Estados Unidos es el país que más remesas envió al Ecuador en el 2023, con 3.880.6 millones de dólares, seguido de España con 876.6 millones e Italia con 180.9 millones. Se estima que cerca del 75% de las remesas que ingresan al Ecuador son destinadas a cubrir necesidades básicas, como alimentación o el pago de servicios. Cubrir las necesidades de una ciudadanía, sobre todo a través del mercado laboral. El mercado laboral que tenemos en Ecuador está en una condición que ya arrastraba una situación de especial debilidad y que en los últimos años las condiciones, sobre todo del subempleo, se han recrudecido un montón. La cifra exorbitante de remesas que actualmente percibe el país ayuda a compensar la falta de inversión extranjera directa ocasionada por la inseguridad que atravesamos. Además, invita a las autoridades a plantearse reformas estructurales en el sector económico. Empezamos a ver que ahora es cada vez más esa clase media que está contemplando la migración como la única opción, también en la clase alta, y esto es una novedad. Pese a los ingresos percibidos en remesas, la cifra puede ser asociada en los mercados internacionales a una situación de vulnerabilidad que hace que se disparen indicadores como el riesgo país. Informó Edwin Benalcázar. Desde este 8 de abril, el transporte liviano podrá utilizar un puente provisional en el kilómetro 82, esto es en la vía Loac-Santo Domingo. Mientras tanto, el Ministerio de Obras Públicas, junto al Cuerpo de Ingenieros del Ejército, pues instalaron un puente tipo Delta que estaría listo a finales de abril. A partir de este lunes 8 de abril está prevista la habilitación parcial por el kilómetro 82 de la vía Loac-Santo Domingo. Así lo anunció la prefecta de la provincia Sáchila, Joana Núñez, que enseñó a la demás que durante un mes se venía utilizando este viaducto que atraviesa una propiedad privada, pero que al llegar a un acuerdo y en bienestar de la comunidad, se procedió a dar paso para que circulen cualquier tipo de vehículos, pero únicamente de característica liviana. También hemos dado apoyo por este puente para que pasen vehículos livianos, ambulancias en temas de salud, en temas de seguridad, a la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, y de esta manera el servicio ha sido continuo, porque amerita realmente atender a nuestros ciudadanos y ciudadanas. Desde Ayuriquín hasta Santo Domingo, el recorrido normal toma unos 30 minutos, pero por el colapso del puente en este kilómetro, ahora por la vía Las Mercedes, el mismo recorrido toma alrededor de dos horas. Esta vía parcialmente habilitada fue reforzada con presupuesto de la Prefectura de Santo Domingo de Los Sáchilas y la Alcaldía de Santo Domingo también ha comprometido su ayuda. El señor alcalde se comprometió a apoyar a la finca privada, sentándole el lugar con iluminación y con seguridad con la Policía de Tránsito, para que este a su vez pueda ser abierto públicamente a nivel nacional solo para vehículos livianos. Paralelamente, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército inició el armado del puente tipo delta de 56 metros de longitud y 9. metros de ancho. Según el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, esta infraestructura tendrá dos carriles de circulación y restablecerá la conectividad vial entre las provincias de Pichincha y Santo Domingo, que fueron interrumpidas a inicio de marzo pasado, pero que el próximo día lunes estaría habilitada para ciertos vehículos en un determinado horario. El día lunes podría ser posible que ya se abra el paso a nivel nacional a vehículos livianos desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. La vía Loax Santo Domingo sirve de enlace entre provincias costeras con Pichincha, pero ha presentado continuos derrumbes que han afectado el normal tránsito por esta vía, que fue construida en los años 60. Informó Miguel Ángel Bedoya.